Hola, muy buenas a todos y bienvenidos ya al episodio número 29 de Industria Empayar, comenzamos Bueno, vamos a ver Habíamos ganado bien de pasta, la verdad ¿Para qué nos vamos a engañar? Ahí he movido un poquito la acción Vamos a esperar que cargo esto un poquito, que ya veis que tarda un poquitín así Vamos a quitar el pausa, a poner el pausa, perdonadme Vale Quiero destinar estos episodios a qué? Sobre todo un poquito a mejorar el tema de la minería Acordaos que ya no teníamos, ya no sacábamos más carbón, vale Entonces necesito algún sitio donde sí nos den carbón, vale Entonces, por ejemplo, fijaos aquí como por ejemplo tenemos 14.000 de carbón 9.000, 15.000 16.000 22.000 23.000 Ahora veremos cómo se hace esto Estoy viviendo a ver la mena más importante que tengamos de carbón, vale Por supuesto me haría falta también que fuera con hierro Ahora lo veremos Bueno, ya esto lo veremos a ver Esto de todos Pero vamos, ya vemos que hay unos cuantos, ¿no? Vamos a ver un poquito el de 23.000 Lo que sí estoy viendo es que no lo hay con hierro, ¿eh? ¿Vamos a ver la mena más importante que no lo hay con hierro, no lo hay con hierro, no lo hay con hierro Quiero decir, si gasto 5.000 me vuelve a hacer otras ondas automáticamente Voy a hacerlo Aquí ¿Veinte? ¿Esto qué será? ¿Veinte minutos? Ah, no, 18 segundos, un segundito, a ver, ¿qué pasa? Esto es que, mmm... Sé que en el tutorial algo se tocó al principio o algo así Pero bueno, quedó un poquito eso en el aire y ya como no lo he vuelto a hacer, pues ya no lo recuerdo En principio como tenemos pasta, pues no me preocupa gastarme ahora mismo eso y ver un poquito qué es lo que pasa Vale, pues no sé Sondalista está muy bien y todo eso, pero no sé Bueno, vamos a ver Necesito hierro y carbón O sea, esta por ejemplo Podría ser una buena, una buena mina, ¿vale? Entonces podemos decirle, ir ahí Además petróleo, eh, además nos viene muy bien esto Ir allí y sería Esto, joder, pero está muy lejos, ¿no? Bueno, más o menos sí está lejos, sí, sí está lejos, joder Vale, también lo puedo hacer desde aquí, ¿verdad? Por lo que estoy viendo 7.6.000 A ver Probablemente sea para que pueda volver otra vez a 5.000 Sondeo realizado por Estudios Geológicos 12 Y sondeo realizado por mí, que es este que he hecho yo aquí antes A ver Qué poco intuitivo es esto, la leche No poco intuitivo, o sea, vamos a ver Mira, aquí, este es un buen sitio, ¿eh? A ver, no merece que sea poco intuitivo en sí mismo Sino que, que, quiero decir que es Que, que, que no es fácil acceder O sea, hay que dar muy, demasiadas vueltas Vale, pues sería aquí Eso significa que necesitamos comprar terreno Chicos, vamos a comprar terreno, ¿eh? No tengo nada claro Así más o menos 59.000 No, en principio no pasa nada Vamos a hacerlo, sí Y además me ha coincidido Bueno, logros de Steam Yo no sé por qué me está saltando logros de Steam Ahora mismo Llevamos ya dos episodios y que me está saltando logros de Steam Y además puntuabilidad Bueno, vamos a ver Habíamos dicho que es aquí Entonces, vamos a instalar ahora mismo Una mina Un segundito Justo Aquí Otro logro más de Steam Yo no Más puntos de habilidad Que ahora mismo vamos a retocar ¿Vale? Los puntos de habilidad Habíamos dicho que íbamos a meter uno aquí Y luego, pues tenemos el experto en lácteos Mira, pues leche de nata Pues venga, vamos a empezar con el tema de experto en lácteos Y ya está Vamos a ver que termine esto aquí Vamos a ver si termina esto Bien, ya está quieto ahí Ojo con la electricidad No, esto es tema de trabajadores Vale No tengo ningún trabajador Bueno, vamos a ver Eso lo podemos arreglar rápidamente Aquí, ¿cuántos tenemos? Ocho Yo creo que aquí con tener seis Vamos sobraos Y aquí entiendo que con tener otros seis Vamos sobras por ahora Probablemente, lógicamente, voy a tener que meter más casas y todo eso Pero bueno, por ahora vamos a hacerlo así A ver qué pasa Estamos al límite, ¿eh? Con el tema de la luz Al límite Vale Vale, ya está Y le vamos a poner, lógicamente, con esto y con esto En principio Ya veremos después Porque teóricamente Nos hará falta todo este material de por aquí y todo eso Pero bueno, en principio vamos a ver con esto Fijaos la pasta que nos hemos gastado, ¿eh? Pero bueno, ya os digo Era una de las cosas que sí quería hacer Entonces, ¿qué pasa? Aquí tenemos un camión que transporta solo hierro Cada 240 horas Vale Epa A ver Vamos a hacer exactamente lo mismo desde aquí Utilizaremos Claro El 17 está ocupado Pues utilizaremos el 22 Y haremos lo mismo 240 Claro, tiene que ser esto Bueno, el carbón Por supuesto que sí Pero hasta que no tengamos unidades No me va a dejar Vale, genial Maravilloso Pues nada Tenemos que dejar pasar un poquito el tiempo Entonces, ¿eh? De mientras Bueno, venga Vamos a dejar pasar hasta el día 1 de noviembre Y ya lo que haremos será Buscar más pedidos Vale, ahí sigue creciendo Maravilloso Quieto ya Venga Venga, vamos a empezar a sacar nuevos pedidos Creceremos más terreno y todo eso De hecho, como tenemos nuevos edificios por aquí Tenemos, por ejemplo Acordaos El pozo petrolífero Tenemos el almacén De aquí Tenemos zona residencial Que es más grande Fijaos, ¿vale? Lo que pasa es que probablemente nos va a dar más trabajadores Vale Bueno, pues eso Zona residencial Tenemos De aquí yo creo que nada más Fábrica de papel También lo tenemos O sea Vamos a tener que Bueno, por la fábrica de papel probablemente Ya lo hablaremos Porque la fábrica de papel lógicamente hará falta La El campamento maderero Que estaba por aquí Es este de aquí La serradero Y ya veremos a ver Que es lo que hace falta ¿Vale? Nos está haciendo ahora mismo 0.19 a la hora Bueno Primero vamos a ver un poquito Pedidos Si tenemos alguno No tenemos ninguno Perfecto Vamos a ver un poquito El tema del mercado A ver que tenemos por aquí Con nuestros recursos Como siempre Para ver si podemos vender algo interesante ¿Vale? De todo lo que estamos haciendo Pues algo que nos pueda resultar interesante Bueno, vamos a ver De aquí en principio Ya sabéis que en principio A mí no me interesa nada por ahora De aquí El tema de cerdos Puede ser una cosa un poquito curiosa Porque me sobran La verdad Jope Sí, pero los pagan fatal A los cerdos Les hemos llegado A 300 y pico Yo creo No voy a vender Los cerdos que tengo Ni de coña Por 5.000 Es demasiado poco dinero Lo que me están dando La verdad No No me interesa Más cosas Pollos Esto yo creo que esto na Esto na Los pollos me sirven para los huevos Y nada más Vamos a ver Fijaos O sea, es que nada Es que es ridículo El tema de los pollos Vale El tema del estiércol Nada Tomate Por ejemplo Por ejemplo Este vídeo puede ser interesante De tomate ¿Vale? Para el día 2 En un día Me faltan ahí 200 No No lo vamos a poder entregar Ese La uva Por ejemplo Que están muy bien Pero Pero No llega ¿A qué días? A 5 5 días Mil unidades No llegamos Ni de coña Vamos a mirarlo un poquito A ver un segundito Son 24 Por 100 Haremos 100 a lo sumo O sea, nada No podemos El tema de la leche de vaca Hemos dicho Que nada En todo caso Sería la leche desnatada Daos cuenta Que ya empezamos a tener Cerca de 3000 Vamos a tener que subir La cantidad de leche Estoy empezando aquí A acumular mucho más Yo no sé Claro A medida que vamos Teniendo más vacas Vamos a subirlo Vamos a subirlo No Pero esto lo había subido A 45 ¿No? Igual tengo que Hacerlo así Y ya está Igual No se ha guardado No se guarda Hasta que le vuelves a dar Quiero pensar que es eso ¿Vale chicos? Vale, bien No pasa nada Esto Más cosas Leche Habíamos dicho Que Nada Los pedidos chulos Son de 12.000 unidades O sea que 12.000 litros Y todavía eso no lo tenemos Ni de Coña El tema del acero No voy a vender más por ahora Vamos Vamos a mirar un poquito A ver como está el asunto Pero no voy a vender No me interesa Y ya de industria ligera Tenemos el cuero de vaca Sin tratar Que bueno Tenemos aquí alguna cosilla Lo que pasa es que No me interesa Porque probablemente Nos va a servir Para alguna industria O para algo ¿Vale? Vamos a dejarlo eso así Yo creo Vale Vamos a coger Es que el tema Es que Que no crees Que está muy sencillo Más que nada Vamos a ver Tenemos aquí este terreno Que aquí podemos poner Probablemente igual una casa A ver un segundito Recursos básico Zona residencial Esto me gustaría Lo que pasa es que Fijaos lo que Ocupa ¿Vale? No vamos a poder ponerlo aquí No Pero si Estas casas residenciales Aquí tenemos todavía espacio Para poder meter Vamos a sacar dos Es que quiero Voy a gastar un poquito de pasta Y vamos a A sacar más terreno Una Y dos No hace falta carreteras ¿Vale? Así que esto no pasa nada Bien Vamos a estar chungos Probablemente ya de luz Eso significa Que Teníamos por aquí Una planta solar Creo recordar Esta era mi casa No pero no es esto Lo que yo quiero Bomba de agua No esto es para el agua Que si que podemos Todavía meter Tener margen ahí Pero no En luz no En luz En agua Si que podemos todavía Ya os digo Y todavía tenemos aquí Margen y demás Pero en luz Vamos a tener que construir Otra planta Y creo que la vamos a tener Que hacer aquí ¿Dónde estás? Pues estamos aquí Si le puedo colar Por aquí En algún hueco De estos Pues también se agradecería Porque estamos aprovechando El espacio Al fin y al cabo ¿Vale? Entonces como no les hace falta Carretera O acceso a carretera Pues me parece genial Venga Vale Las casas que hemos hecho aquí Pues muy fácil Vamos a cogernos a los ocho Vamos a darle aquí Un poquito De luz De potencia A construcción Todavía se ha construido Daros cuenta que Me empieza a fallar la luz Me va a empezar a fallar ya Porque estamos a tope Un segundito Vamos a darle un poquito Más de velocidad Venga Eh quieto Ahí quieto Quieto Vale Vamos a poner A cuantos A uno No Venga a dos Y así ya nos despreocupamos Un poquito A dos Produciendo ya a tope Vale Aquí ya vamos a meter A otros Dos Como lo teníamos Aquí a otros dos Y así ya estoy más tranquilo En ese aspecto Y ahora aquí vamos a comprar Un poquito de terreno Y chicos Voy a empezar a ahorrar pasta Otra vez Porque Me estoy arruinando Pero quiero hacerlo Quiero decir Este juego es para Para irle investigando Un poquito Y ver un poquito Hasta donde da Fijaos aquí Que hay bastante pérdida De terreno Y esto como Vamos a perder aquí Lo que pasa es que Aquí en un momento dado Puedo meter agua A ver Si puedo meter agua Ahí Bueno vamos a ver Vamos a empezar a coger aquí Entonces cogemos desde aquí Hasta aquí No Hasta aquí Hasta aquí Hasta aquí Hasta aquí A ver A ver A ver Hasta aquí Pues más o menos Ostras Uff Son 100.000 A tomar vientos Tío Venga Vamos a comprarlo Es una locura Esto no lo hagáis nunca en casa Esto No pasa nada Vale Bueno no pasa nada Vamos Espero Espero que no pase nada Vale Lo que acabamos de hacer ahora Es una auténtica locura Lo que pasa es que bueno Lo dejamos ya y comprado Vale Lo que voy a necesitar ya Es pasta Con lo cual no voy a invertir Por ahora más dinero En nada Hasta que no solucionemos El tema de la pasta Para ello Bueno pues No nos queda otra Que acelerar un poquito Todo esto Tenemos creo que algún punto Dos puntos más No te pases ¿Tú qué hacías? Edificios consumen menos agua El agua no me interesa mucho Y la energía tampoco Ahora mismo O sea que vamos a quitar Los puntos de aquí Porque estamos Sobrados Vale Con lo cual Recupero ahí otros dos más Por ejemplo Esto que hacía Aumenta la capacidad De trabajadores En las casas Tampoco me interesa Ahora mismo Pero si es interesante Saberlo después Porque en un momento dado Si estoy apurado De casas Pues me puede venir Muy bien La verdad Bueno pues ahora Contamos con cinco Vamos a ver Vamos a ver que más cosas Podemos producir Por ejemplo Aceitunas Manzanas Cereza Alemón Naranja Y melocotón Vaca Pollo Cerdo Ah este está al máximo Ya Cerveza Ron Whisky Champante Zumo Esto es nada Troncos de madera Tablones de madera Esto puede ser interesante Cuando hagamos el tema De la industria Papelera Creo recordar que era Leche desnatada Yogur Queso Mantequilla Vale Vamos a subir esta producción Tenemos cinco puntos O sea que prácticamente La subimos casi entera A un 6% No está nada mal 0, 0, 0 Y 28 de 85 Fijaos que estoy centrando Todos mis puntos En producción Las minas pueden cavar Más rápido Esto probablemente Pues también Podría ser interesante La investigación tecnológica Es menos costosa Los estudios geológicos Pueden encontrar recursos Con mayor precisión Los vehículos Se estropean menos Bueno Eso tampoco hemos tenido Ningún problema Los vehículos se deterioran Más lentamente Aumenta la capacidad De los trabajadores En las casas Aumenta la producción De energía eléctrica Bueno Estas cosillas Pueden ser interesantes Pero ya os digo Yo creo que ahora más Lo que nos interesa Es producción a tope Así que le damos aquí Ahora que sí Y ya está Perfecto Bueno Extraer 200.000 De materiales Bueno Todo eso ya se llegará Madre mía Criar 60.000 gallinas Joder Bueno Son logros Que nos darían Puntos de habilidad Y todo eso En posesión Los que hemos conseguido Ya pues oye Ahí están Los de vender Los de comerciar Falta por ejemplo Hacer una sola operación De 10.000 unidades Eso con la leche desnatada Cuando haya que hacer El tema de las 11.000 O 12.000 Probablemente ahí saquemos El logro Y luego los especiales Bueno pues nada Venga Vamos a darle un poquito Más de caña a esto Necesito pedido Así que vamos a irnos Hasta el día 15 Tenemos dos empleados En paro Todo esto Estoy viendo Que no falte nada Vale Me ahorro un poquito De personal Vale Ostras 12 joder Madre mía Como estoy corriendo aquí Vale Un poquitín más Hasta el 15 Venga Y vamos a ver Si empezamos a vender algo Me gustaría pues eso Superar en este episodio Cuanto tiempo llevamos Ya 22 minutos Bueno Vamos a ver si llegamos Por lo menos A los 50.000 Por lo menos Venga Un poquito más Vamos 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 Vale Quería darle un poquito De chispa En este episodio Y creo que Y creo que lo hemos conseguido Chicos Hemos invertido Un montón de pasta Así que simplemente Quedará después Pues ahorrar Para comprar Nuevas estructuras Que hemos desbloqueado Vamos a ver un poquito Que recursos Porque vamos Recursos tengo que tener Un montón de ellos Ya en principio Vale Lo primero Todo esto No me interesa Vamos a ver aquí Ostras 14 vacas Vamos a subir ya un poquito El tema del transporte De De leche ¿Por qué se sigue quedando Aquí en 15 tío? No lo entiendo tío O sea vale Le voy a dar aquí Y a ver si se queda ya Con los 60 leches Vamos a darle un poquito De potencia aquí A esto Y seguramente Ya tendrá los 60 Pero lo importante Es que se me quede ¿No ves? Se queda otra vez En 15 esto tío Vamos a crearlo otra vez Aquí pasa algo Yo no sé lo que es Pero no está bien esto 60 Cada cuánto Era cada 5 días Creo recordar Joder no me he fijado Venga Envíalas ya para allá Y a tomar vientos Aquí ya empezamos A tener 14 vacas Claro que las 14 vacas Ya me empiezan a hacer 0,50 O sea Ya me empezamos a hacer Unos 12 de 8 Que íbamos antes A 12 al día ¿Vale? Con lo cual eso está muy bien Pero bueno A lo que voy Vamos a ver si conseguimos Un poquito más de pasta Eh... Vacas no Cerdos Cerdos Se me están acumulando Aquí un montón de cerdos Tío A ver Un segundito No Puedo parar un poquito El tema de cerdos Tenemos aquí vaca Debe ser la que hemos cogido Antes en el depósito Yo creo Probablemente Eh... Y dedicarme a las ovejas Lana sin tratar Y estiércol Esto... Vale Vamos a dedicarnos A los cerdos A las ovejas Lana sin tratar Venga Vamos a hacerlo así ¿Vale? Que me baje un poquito La producción de los cerdos Porque ya os digo Vamos bastante Bastante sobradetes Con el tema de los cerdos Por ahora Y ya está Esto... Recursos Venga Vamos a vender algún cerdo Yo creo Si estuviera... No, es que no está... Es que... Ah, bueno Mira, mira Bueno Vamos a hacer este pedido Venga Vamos a ganar ahí una pasta Son seis mil Y ya con eso Vamos a llegar casi casi A los cincuenta mil Esto... Pollo Es que paso Pero huevos Probablemente Igual hay por ahí Algo interesante Esto... Huevos Tenemos por aquí Alguna cosilla Sí señor Vamos a ver un segundito ¿Cuántos huevos tengo? Mil quinientos Vamos a entregar este pedido Yo creo, eh Y yo creo que ya con esto Estamos bien Vale Carne Ciento sesenta y ocho Joder Pues esto sí que... Venga Vamos a hacer esto Por ahora Carne de pollo Ostras, tío La carne de pollo Bueno, 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 eh Al veintisiete del once Vale, un segundito Carne de pollo Hacemos aproximadamente Pues... Cuarenta y ocho Unos cincuenta y tantos al día Y tenemos aproximadamente unos doce días Unos seiscientos Sería unos dos mil seiscientos Y me piden tres mil cien No llegamos, ¿vale? No me quiero arriesgar a ese pedido Pero, por ejemplo, este otro No, tampoco No me voy a arriesgar a esto tampoco Venga, vamos a dejarlo un poquitín más Pero la carne de pollo Podemos hacer un pedido muy chulo, eh Vamos a ver carne de cerdo Todavía no, eh Leche desnatada todavía ni me molesto A cero ni me molesto por ahora Venga, vamos a finalizar estos pedidos que tenemos por aquí Esto... Salvo este Que no ha salido todavía Entrégale ya El resto de los pedidos están saliendo Eh, lo ordenamos por entrega El diecisiete Venga, vamos a darle un poquito pa'lante ¡Guau, guau, guau, guau! Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Madre mía Vale, vamos a ver este Eh, en vez de irte a la cinco Que esto ya está Vete aquí Que son otros trescientos Claro Vale, otro nuevo logro de servicio Desbloqueado de Steam Yo no sé por qué me están dando ahora logros de Steam Yo no sé si es que antes estaban bugueados o qué Me han concedido además un punto de habilidad Maravilloso Venga Perfecto Vamos al siguiente pedido Muy bien Y ya por último Llegamos de sobra Pero bueno Eh, vamos a por el Yo creo que con este ya está Sí Y ya habríamos llegado un poquito a los cincuenta mil que yo quería Vamos a darle ahora mismo el punto de habilidad que tenemos por aquí pendiente Esto, ¿dónde? Pues aquí seguimos con esto Para sacar más leche, ¿vale? Y yo creo que vamos a dejar aquí entonces ya el gameplay Ya, joder, ya llevamos treinta minutos Madre mía Pues nada chicos Nos hemos arriesgado Hemos comprado un montón de terreno por aquí Aquí vamos a poder hacer mucho Pero quiero A ver si consigo hacerlo bien con el tema de las carreteras ¿Vale? Porque no quiero Y voy a intentar no malgastar mucho terreno Ya sabéis que es complicado Porque bueno No conocemos bien los tamaños Y bueno, ya se verá Y aquí acordaos que también hemos comprado terreno Con lo cual, bueno, pues Los siguientes episodios va a ser un poquito Ahorrar y expansión Así que venga, nada Vamos a grabar la partida 29 Y nada más entonces Muchísimas gracias a todos Si os ha gustado Y nada, nos veremos para el siguiente gameplay Hasta luego a todos Bye